Enamoré de una puta y así me volví Me pegó los cuernos y a su amiga le metí No te quiero cerca, quiero que seas feliz Ese tonto no es nadie, ni se parece a mí Tu prima es una loca y ahora me llama Diciendo que siempre me quiso dentro de su cama Es que cuando me veía se encendían las canas Yo la clara es un novio negro, no quiero drama Ahora me dicen news, o sea el piche de la fama No quiero ser famoso, solo feliz a la mama Ando trapping, mami, sin colgar la cubana Me chicho cinco putas distintas en la semana Es que ya no quiero amor Desde que se fue estoy mejor Ahora tengo un culo mayor El tuyo pide mi amor Necesita mi amor Es que ya no quiero amor Desde que se fue estoy mejor Ahora tengo un culo mayor El tuyo pide mi amor Necesita mi amor Ya no pienso volver Ya no pienso volver Las cosas del ayer Pero a mí me sigues viendo La jura ser fiel Y yo la pide mi amor Y yo la tengo viniendo No sé por qué eso es así Estás con él Y yo la pide mi amor 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 El tuyo Y yo la pide mi amor 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 Y yo la pide mi amor